¡Hola Olita! ¿Qué tal estáis chicos? Espero que fenomenal. Como veis este vídeo es muy diferente a los que solemos subir aquí en el canal NoyanKal. Para empezar estoy sola, Kal no está. Y es que es un vídeo improvisado, como habéis leído en el título, es un unboxing. En primer lugar deciros que no me han pagado para hacer este unboxing, para dar mi opinión. Simplemente es que estuve buscando información sobre estos auriculares en Youtube. ¿Veis? Los New Skill que voy a abrir ahora con todos vosotros. Los recibí hace dos días y hoy tenía un ratito libre. Iba a ponerme a jugar y digo, oye, voy a hacer este unboxing justo por ese motivo. Yo estuve buscando información por Youtube. Sí que encontré un vídeo de un chaval que los había comprado en negro. Pero yo quería ver cómo eran en blanco, cómo le quedaban a una chica. En fin, si eres una chica o eres un chico que le guste el color blanco, pues oye, ¿y quieres ver cómo quedan y cómo son estos auriculares de la New Skill de la gama Ibori, Sheila Ibori? Pues quédate a ver el vídeo que vamos a abrirlos ya. Bueno chicos, pues como ya sabéis, Kal y yo estamos en Twitch todos los lunes y viernes a las 8. Nuestro canal se llama Disney barra baja contigo. Si te apetece pasar un rato entretenido, ya sea hablando de Disney, de Marvel, de Star Wars, de series que no tienen nada que ver con Disney, con el anime, Harry Potter, o simplemente charlar de cómo nos ha ido el día a día, pues pásate por Twitch que ahí estamos. Y muchísimos otros días estoy yo también pues jugando a juegos, a veces con vosotros los que estáis en el chat y a veces pues yo sola. Y oye, hace tiempo que necesitaba unos auriculares y bueno, decidí comprarme estos. ¿Por qué? Pues como veis mi silla es blanco y negro. Mi setup que si, oye, os interesa, dejadme en los comentarios si queréis ver todo mi setup, como el ordenador, pantallas que tengo, micrófono, cámara, bueno, etc. Si os interesa, pues ya sabéis, me lo dejáis escrito yo, os lo haré. Y me compré el teclado que estoy contentísima y me arrepiento de no haber hecho una review. Me lo compré también de la Newskill, os lo enseño así. Siempre esta colección Ivory es que me parece, nada, súper femenino, súper bonito. No se ve porque es muy de día ahora, pero tiene también luces RGB. RGB, al igual que el mouse, fijaros, aquí sí que se ve un poquito, incluso el logo de la Newskill, que brilla, va cambiando de color. Bueno, es que es, ya le he dado aquí al botón. Además es que es increíble el tacto, lo suave que es, bueno, todo. Ah, ya veis que este vídeo improvisado tal cual, eh. Así que decidí comprarme de la misma colección, pues, los auriculares. Nada, sin más dilación, vamos a abrirlos, que estoy ya con ansias de estrenarlos. A ver, que he cogido unas tijeras para poder abrir bien. Vienen, vienen súper bien empaquetados. El packaging de esta marca es que me flipa. A ver, me voy a cortar, me parece el cuello, el cabello, no sé qué me voy a cortar. No puedo abrirlos y es que estoy emocionada, chicos. ¿Qué os tengo que decir? Parecerá una chorrada, pero yo... A ver, le quito el embalaje, esta parte de aquí. Como veis, también son RGB y me los compré inalámbricos. ¿Vale? Estos son inalámbricos. Bueno, aquí está escrito que dice que duran 12 horas cargados. Así que, bueno, me parece fenomenal. Lo importante, que a mí lo que más me gusta es si me quedaran muy grandes, si no, en mis orejas, en mi cabeza. A ver... ¿Qué mala soy yo para abrir un paquete, nena? En Reyes me sucede lo mismo. La emoción me puede y no sé qué me pasa en las manos, que no puedo abrirlo. Pero ahí van, lo saco... A ver... Es que me encanta el packaging, ¿eh? La verdad, todo viene súper bien empaquetado. A ver, a ver, a ver... Es que no quiero romper la caja. Imaginaros que no me gusten y los devuelvo, pero creo que no va a ser el caso. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonitos! Fijaros cómo son. Ya sólo el tacto... Ya sólo el tacto. Me encantan. Fijaros, aquí tienen el logo. Por aquí. Son blancos, pero la parte de arriba es negra. Algo que me gusta mucho, que sea blanco y negro. Fijaros. Me hace juego con la silla. Así que me parece chulísimo. Me encanta que las espumas también sean negras, porque es una parte, pues, que se suele ensuciar. Más que nada, a veces yo voy maquillada y de maquillaje se ensucian. Así que mirad, por la parte de abajo tiene todo lo que es la botonera para poner el cable. También en el otro. Esos auriculares, no os lo he dicho, sirven tanto para PC como para PlayStation 4, 5, como para la Xbox. El peso dice que son 345 gramos y la verdad es que no pesan nada, nada, nada. Vamos a ver si tiene una parte de delante y una de atrás. Sí, correcto. Aquí pone right para la oreja derecha y aquí pone left para la oreja izquierda. No sé si lo veis bien en cámara, os lo pongo así. ¿Veis? Así que fenomenal. Vamos allá. Me van un poco grandes. A ver, tengo que encontrar la manera de ajustarlos. ¿Se bajan un poco o no? ¿O es mi cabeza demasiado pequeña? A ver, son comodísimos, eso sí. No. ¿Me van bien? Oye, ¿te aíslan del ruido? ¿Una barbaridad? Casi no siento mi voz. O sea, casi me cuesta incluso hablar, pero me parecen... Oye, comodísimos. Me parecen una pasada. Súper buena compra. Su precio son de 99,95 en la misma página de Newskill. 100 euros me parece por el momento muy bien. Vamos a enchufarlos, a ver qué tal. Todo lo que viene, a ver. Lo que viene por aquí es... A ver, que se me cae. Caja vacía. La lanzo por el suelo. Viene una tarjetita. Todo lo que recibo de Newskill viene con esta tarjetita. Con unas cartas. Ya veréis, aquí también, lo veis. Muy bien. Me encanta esto para la puerta que pone... Gamer Inside. Ya tengo uno en la puerta de la habitación. Para que no entre cuando estoy. Y... ¡Ay, me ha tocado el Warrior! Ya tengo dos, por el teclado y el ratón. Y esta no la tenía, Warrior. ¿Veis? La colección esta de Sheila Ivory. Oye, son chulas, ¿eh? El soldado. Fenomenal. Y... Bueno, pues nada. Tarjetitas, pegatina de la Newskill. ¿Veis? Y ahora lo importante son los accesorios para los auriculares. Lo abro. Por aquí está todo el cableado. Fijaros. Todo lo necesario. Esto se necesita porque es el wireless. Esto va a ir al PC. Y es lo que hace que sean inalámbricos. No sé si vendrán cargados. Me encantan los cables de la Newskill. Porque no es el típico cable de plasticucho. Sino que son de tela, de tejido. Y estos cables vienen fenomenal. No se suelen romper. Duran una barbaridad. Mirad además en dorado lo que es el USB. Es que me encantan los detalles, la verdad. ¿Veis? Este también es en dorado. Parece chulísimo. A ver. Se me cae esto por aquí. Es solo del wireless. Sin esto no va. Y este cable. ¿Este cable? Ah, este cable. Ah, estaba yo ahora yo despistada. Digo, ¿y este cable? Claro. Por si los quieres utilizar con cable. Sin que sea inalámbrico. Y aquí fenomenal. ¿Veis? Para el micrófono. Encendido. Apagado. O sea, me parece. Oye. Me parece chulísimo. Me parece chulísimo. Bueno chicos. Os enseño los auriculares. Que aquí los podéis apreciar mucho más de cerca. Y deciros que cuando he sacado todo de la caja. Se me había caído el micrófono. Que como veis. Es súper bonito también. Mirad. Muy sencillo. Parece bastante cómodo. Y va aplicado aquí. ¿Veis? En este espacio. He soltado un momento la cámara. Porque con una mano no lo podía poner. Pero mirad. Así queda. Se dobla muy bien. Para donde necesites. La boca. Más arriba. Más abajo. Queda muy bonito puesto. También. Yo no lo voy a utilizar demasiado. Porque aquí en el setup. Pues ya tenemos micrófono. Pero quién sabe. Si lo utilizamos para jugar a la Play. O así. Pues sí que nos va a venir fenomenal. Este micrófono. Y oye. La verdad. Es que no paro de decir. Os lo que me gustan. Lo bonitos que quedan. Aquí podéis apreciar muy bien. La luz RGB. Bueno. Creo que le cambiaré el color. No la voy a dejar verde. Le cambiaré el color. Pero bueno. La verdad. Es que es una chulada. De verdad. Que os lo recomiendo. Os lo aconsejo al 100%. No pesan nada. Y son cómodos. Cómodos. Una barbaridad. Así que bueno. Contentísima con mi compra. Bueno. Pues sin más. Vamos a probarlos. Voy a poner en primer lugar. Esto aquí en el PC. A ver. Configuración de dispositivo. No sé si lo veis. Fenomenal. Creo que ya estarán ahí. Voy a encenderlos. Voy a encenderlos. Por cierto. On off. Ahora. Ahora. On off. Ahora. Digo. ¿Dónde estarán? Fijaros. En cuanto los enciendes. En cuanto los enciendes. Ya se iluminan. Se puede cambiar la luz. De momento es verde. Pero le puedo poner pues una rosita. Que no me quedaría nada mal. Y lo más importante es voy a ver si se escucha bien. Voy a aprovechar para utilizaros en Spotify. Por ejemplo. Disney Pandilla. Tenemos una playlist en Spotify. Que hicimos en Twitch con la Disney Pandilla. Guau. Guau. Se escucha increíble. Increíble. Ya llegan un poco cargados. Entonces no sé cuánto durarán. Los voy a cargar en cuanto ya se hayan descargado. Entonces los cargaré el tiempo que se necesite. Y ya. Oye. La verdad. Me parece una compra fantástica. Me los quito. No estoy acostumbrada a ellos. Y me cuesta hablar. Me parecen. Bueno. Un diseño precioso. Fijaros. Súper buena compra. Se escuchan increíble. Bueno. La verdad es que los recomiendo. Al 100%. Lo seguiré probando. Si cambiara de opinión. Os lo diría por aquí. Pero creo que no. Yo soy de las que enseguida veo si un producto merece la pena o no. Y este producto la verdad que merece muchísimo la pena. Pues nada. Me los pongo. Voy a escuchar un poco de música. Y nada chicos. Os dejo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.